Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Bianca Galvez y es un gusto para mí entrar a sus hogares con toda la información. Durante este día, la intensa onda de calor seguirá afectando algunos sectores del norte y el noroeste del país, donde estará generando temperaturas que estarán superando los 40 grados centígrados. Por otro lado, la tormenta tropical Emilia estará ubicándose a 200 kilómetros del suroeste de las costas de Guerrero y se prevé que esté avanzando hacia el oeste y el noroeste, favoreciendo con lluvias el centro y tormentas al suroeste del país. La tormenta tropical Yon, ubicada a 500 kilómetros en las costas de Jalisco, se prevé que esté intensificándose y avanzando lentamente hacia el oeste, favoreciendo con humedad el occidente del país. Estos sistemas meteorológicos mencionados estarán combinándose con la inestabilidad atmosférica superior y se prevé que la onda tropical número 25 esté ubicándose en Veracruz y Oaxaca, favoreciendo con lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Pasemos a conocer las condiciones de cielo y temperaturas actuales, donde el rosario se mantiene con 22 grados. Chihuahua, La Paz y Durango estarán cambiantes de B15 hasta alcanzar los 26 grados. Guadalajara, Jalisco reporta una condición de cielo mayormente despejada y ya para Acapulco, Oaxaca y Tutsla, los valores estarán oscilando desde los 16 hasta alcanzar los 25 grados. Este día para el estado de Durango, nos arroja un termómetro de temperatura que estará cambiantes de 28 hasta alcanzar los 30 grados. Ya las condiciones de cielo de los próximos 5 días para Guaymas pasarán de mayormente despejadas a mayormente nubladas. Aquí los valores de temperatura estarán cambiantes de 27 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 34 grados. Mientras que para el sector de Hermosillo, ya para el día de mañana estaremos amaneciendo 26 grados y que por la tarde las máximas estarán alcanzando 37 grados centígrados. Aquí las condiciones de cielo en general pasaron de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Ya para Ciudad Obregón, el día de mañana estaremos amaneciendo 26 grados y que por la tarde las máximas estarán alcanzando 37 grados centígrados, acompañada de una condición de cielo mayormente despejada. En el sector de Navajo, las condiciones de cielo de los próximos 5 días pasarán de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Pasemos a conocer la fase lunar, donde se mantiene como cuarto venguante. Salida de la luna, 16 horas con 15 minutos. Puesta de la luna, 12 horas con 37 minutos. Salida del sol a las 5 horas con 45 minutos y puesta de sol 19 horas con 7 minutos. Amigos, hasta aquí con toda esta información me despido, deseándoles que tengan muy bonito día.